Esta iniciativa surge realmente con un encuentro muy grande que queríamos hacer con el maestro Tegui. En realidad, hacer varias sesiones de retratos con él, trabajar mucho en el año. Realmente fue una coincidencia que fue una sola tarde de mayo, con muchísima emoción, tuvimos que acotar los tiempos porque él se fue desmejorando su salud. Así que trabajamos esa tarde intensamente sobre los retratos, que ya venía este nivel 3, venía trabajándolo. Así que fue muy grande el encuentro porque además fue Juan Catana, un diácono, que se encontró con él también de más de 80 años y tuvieron un encuentro muy grande entre ellos. O sea que se dio un marco para fotografiar único, irrepetible, que es lo que vemos acá. Justamente se ven representados a través de estos retratos el fuerte vínculo que el maestro Tegui tenía con la Universidad de Río Cuarto. Sí, él realmente tenía un fuerte vínculo, un fuerte vínculo con el Péan, estuvo mucho tiempo en la casa Péan y también con Gaby tenía una muy buena relación. O sea que realmente a nosotros nos llama poderosamente la atención todo lo que es el legado que nos ha dejado, porque en realidad nos deja ser testimonios vivos de humildad, como lo fue él para lo grandioso. Hoy esta muestra reúne retratos que han tomado, qué cantidad de alumnos, qué historias esconde lo que hoy estamos viendo en los muros. Bueno, esconden una historia muy fuerte, que es este atardecer único donde él nos cuenta en varios videos que hicimos con él, nos cuenta parte de su vida, nos va relatando todo, como realmente una despedida y no sabíamos que iban a ser las últimas fotos de él y también la última vez que iba a estar en su lugar, en el museo del barrio Alberdi, en el museo Tegui. Entonces todo es muy fuerte, con su hija Adriana que estuvo con nosotros, que compartió con nosotros, bueno, no hay palabras, porque nos abrió las puertas y entramos a un mundo que es el mundo que él nos dejó su legado.